Hola amigos, soy César con César y Pamela.com Aquí ando en mi bici con mi perro Sansón Y quiero hacer un video para promoverles un Facebook Live que voy a hacer Donde voy a tocar este tema importantísimo ¿Qué es lo más importante que puedes hacer con alguien que te está siguiendo en tu equipo? Y no me estoy refiriendo nada más en tu negocio, me estoy refiriendo en tu familia, tu matrimonio, tus relaciones Donde tú tienes un grado de influencia Número uno Hay tres puntos Número uno, la gente no cree en ellos mismos Hemos sido programados para perder, aunque fuimos creados para ganar Y vivimos en una sociedad Número dos, que no cree en nosotros, no nos dice lo positivo que ve en nosotros Entonces, número uno, hemos sido programados para ver lo negativo en nosotros Número dos, no tenemos un mundo a nuestro alrededor que nos ayuda Y número tres, tenemos el poder de crear algo poderoso en la gente que nos sigue Al decirles la expectativa, la creencia que tenemos en ellos Esos son los tres puntos que voy a tocar Tú tienes en tu mano la llave, la clave para poder empoderar a la gente que te sigue al creer en ellos La gente hará lo imposible por llegar al nivel de creencia que tú tienes en ellos Si tú se los dices, si tú eres esa voz Esa voz en la soledad Que les está diciendo el potencial de todo lo positivo que ves en ellos Comparte el video, dale like Y espero verte en el webinar el martes Para más detalles Aquí va a estar un link que los voy a poner Nos vemos pronto Compártelo, dale like Tú puedes vivir la vida que soñaste Una vida de libertad